Música Bienvenidos al canal de la pequeña chef Hoy vamos a hacer galletas de coco con amaranto Son muy fácil de hacerlas y muy deliciosas Los ingredientes que vamos a necesitar son Dos tazas de coco molido en la licuadora Dos cucharadas de miel de abeja Una taza de amaranto y tres huevos Ahora si vamos a hacer nuestras galletas con coco y amaranto Música Música Vamos a meter nuestra masa al refrigerador 20 minutos Música 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 Tendremos la galleta al horno por 15 minutos a esperar a que se doren Música Música ¡Calaura es muy rica! Nos invito a que hagan sus galletas, sus propias galletas de coco. Nos vemos en los próximos videos. Suscríbanse.